Reuniones estas horas de la noche en Montjuic, en el estadio, en una oficina del estadio. Tiene información, Jota Jordi, ¿está Xavi reunido con Laporta? Sí, sí, todavía siguen reunidos. Hola fanáticos del fútbol, nervios en el Barça. Laporta hizo volar bandejas de canapés, según Cataluña Radio. El presidente acabó indignado con el 3-3, que complica el futuro del Barça en la Liga, hasta el punto de hacer peligrar la clasificación para la Champions. Nervios en el palco del Stadio y Lluís Companys. Según informó Cataluña Radio en el postpartido del Barca Granada, el presidente azulgrana, Joan Laporta, habría hecho volar bandejas de canapés en el antepalco, molesto por el resultado final del partido ante el Granada. Una imagen de otra época en el Camp Nou, que tiene que ver con los nervios que rodean estos días al Barça. El presidente ya no bajó al vestuario después de la derrota de Copa contra el Athletic. El club azulgrana ha perdido tres títulos en un mes, le queda la Champions y queda por saber qué pasa con Xavi hasta final de temporada. Laporta aseguró que aceptaba la fórmula de la continuidad del entrenador hasta final de temporada porque era Xavi. Pero la sangría de goles encajados y la falta de actitud de los jugadores podría hacerle dudar. El enfado es obvio. ¿Creen que estas sean las últimas horas de Xavi? ¿Xavi merece terminar la temporada tras este desastre? Dejen sus opiniones en los comentarios, suscribanse, dejen su like y compartan el vídeo. Laporta estaba mosqueado, ha tirado hasta bandejas en el palco, bandejas ha tirado. Madre mía, madre mía, ¿cómo está esto?